Zapata decidió bajarse de su candidatura, lo cual de alguna manera a mí me obligó a... tenía dos opciones, o todo lo que había hecho lo dejaba de lado y me iba a mi casa, o iba para adelante a darle respuesta a la gente ante el abandono de la candidatura de Zapata. Es lógico que haya debate interno, esto es parte de la democracia, y yo ayer decía que en la cancha se ven los pingos, porque todos dicen, uy, yo estoy mejor en las encuestas, aquel estaba peor, bueno, vamos a ver, en la cancha se ven los pingos y no solamente va a haber internas para las autoridades partidarias, tiene que haber internas para las próximas autoridades provinciales, municipales, legisladores, así que esto es producto de la democracia, es el debate de la democracia, nadie se tiene que enojar, algunos dramatizan, se enojan, patalean, gritan, hay muchas sorpresas que pueden venir, porque realmente nos cambian el escenario todos los días, primero enfrentábamos a los dos Jorges, segundo no veíamos a ningún Jorge, iba a la seccional, ahora va al partido, entonces las sorpresas que pueden ir dando del sector que no componemos con José de Brillo pueden seguir siendo, no las manejamos, están en su derecho, es importante que se vayan jugándose estas alternativas, pero nosotros seguimos firmes que hay que dar batalla interna, diferenciarnos, y también otro tema, corría riesgo la autonomía de nuestro partido, la sola presentación de Sobis a PAC y Luz a PAC, habría una luz amarilla, una luz roja en cuanto a las intenciones del kirchnerismo de penetrar al partido del MPN. Estoy preparado para discutir públicamente cuál es el proyecto de provincia frente al futuro, desde ese punto de vista me da exactamente lo mismo competir con Sobis, con ZAPA o con Brillo, que también ha dicho que tiene ganas. Yo creo que, digamos, más que el gobierno actual, es las dificultades que cada vez se van haciendo más notables dentro del partido de gobierno respecto de poder dar respuestas a las necesidades de cambio que tiene lo que podríamos denominar un proyecto provincial que en su momento construyeron y que hoy está agotado. Yo creo que el MPN viene en las últimas elecciones en un franco retroceso. Han sido elecciones que, en donde, como te decía anteriormente, se han ganado con porcentajes muy bajos de la población y creo que es un partido que está llegando a su fin, que se está agotando. Vivimos un proceso en el que ZAPA pretendió mostrarse como algo nuevo, como algo distinto, pero el tiempo nos demuestra que no es así. Y no es que ZAPA esté haciendo un peor gobierno que Sobis. ZAPA es una copia de Sobis. Sobis sigue siendo el original. Para nosotros es mejor que el original esté en la cancha, en la compulsa electoral y no una cortina de humo como puede haber sido estos dos años de ZAPA, que nos hizo creer que se venía un cambio, pero eso no ocurría. Mariano Mancilla, hasta la fecha, ganó una elección aconsejada. Llevan en la elección a intendente la ciudad de Neuquén, la presidencia del partido, de mi partido, por dos veces y tres veces la gobernación. Bueno, que camine en Mancilla que ande y algún día, no sé, capaz que si le da el tiempo podrá competir conmigo. Desde el punto de vista físico, porque yo voy a competir por el partido ahora y de acuerdo a las circunstancias, si se gana el partido, es probable que tenga que analizar la posibilidad de competir por la gobernación. Pero por lo que yo veo, él todavía no es el candidato de selector para la gobernación. Así que, y la cronología de los años seguramente se va a quedar con las ganas. Yo creo que la ciudadanía no premia al que más agravia, al que más grita, o al que más insulta, o al que más descalifica. La ciudadanía premia cuando te mira a los ojos y ves si le estás macaneando o no le estás macaneando. Si sos capaz de cumplir tus promesas, y si sos capaz de administrar con claridad los recursos del Estado. Así que, creo que la ciudadanía tiene la soberanía popular, ¿no? Es la soberanía del pueblo, eso forma parte del principio republicano. Y es el pueblo, en definitiva, el que decide quién va a estar arriba y a quién hay que mandar abajo. Posiblemente la situación hubiera sido otra en esta gestión, si las puertas se hubieran estado saneadas, si en vez de invertir en grandes obras públicas se hubiera invertido en salud, en educación, y si hubiera tenido otra relación con los gremios. No esa relación que terminó un gobierno con, digamos, inclusive, un hecho muy triste como fue la muerte de un docente en la provincia. Yo cuando pensaba que el hijo de la vicegobernadora fue alumno de mi esposa, que yo trabajé para que ella sea rectora de la Universidad de Comagüe, que con Gorosito, el ex-ministro Gorosito, trabajamos muchísimo para que ella sea, que su esposo trabajó ocho años conmigo, hasta el 10 de diciembre que yo dejé el gobierno, y que precisamente era uno de los hombres que manejaba la obra pública de la provincia, y ella dice que yo por hacer obra pública me diría otras cosas, ¿qué le puedo contestar? Simplemente decir, Ana, que te vaya a venir en la vida. ¿Cómo le vamos a pedir, Pera Salolmo, cómo le vamos a pedir a quien construyó un proyecto extractivo y rentístico que transforme a la provincia en una provincia productiva, de trabajo y de inversión? Veo fatigado el movimiento, y mucho más la sociedad neuquina del movimiento. Hay una suerte de hartazgo, hay una suerte de ciclo cumplido, y no le veo demasiadas posibilidades ni hechos concretos que nos permita visualizar que hay una renovación en las ideas y en los cuadros. Este tipo de modelo de alternancia política está agotado, y me parece que eso se va a vislumbrar en las próximas elecciones a gobernador. Nadie puede decir que un partido puede estar debilitado en el 2011, por eso se va a hablar en hipótesis. ¿Quién sabe qué va a pasar acá hasta el 2011? Solamente Dios, ¿no? Así que si hay algunos que quieren ser aprendices de brujos, o se creen magos, pueden hacer. Pero en general lo dicen para posicionarse, ¿no? Decir, no, no, van a ver que... Pero bueno, el debate democrático es así. Bueno, un... Este es un informe sobre la política, pero bien, ya tenemos suficiente de acá hasta el 2011 y la reelección domiciliaria se puede hablar en todo. Exacto. No queda ninguna afuera. Vamos a la pausa. Yo me puedo repetirlo a ver si mantienen lo mismo cerca de la selección.